Ya estamos de regreso ahora para conversar con el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, presidente de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, quien ha estado esta semana en el ojo de la tormenta por el aparente tsunami, valga la metáfora, que se ha desencadenado en torno a la herradura. Para presentar la obra, Augusto, se hizo una conferencia, estuvo Gastón Acurio, hubo mucha expectativa porque la herradura es un lugar legendario, ¿no es cierto? Es un escenario, digamos, importante de la vida de la ciudad. Y sin embargo, un par de días después, esta anécdota desafortunada de que el mar se llevó la arena se ha convertido en la noticia y ha opacado todo el trabajo que evidentemente existe de haberle dado a la herradura un nuevo rostro. No puedo evitar empezar por esa parte anecdótica que es de la que todo el mundo está hablando. Es decir, ¿la idea era que 5.000 metros cúbicos de arena sobre las piedras le devolvieran a la herradura el rostro que antaño tuvo? No, para nada. Gracias por abrir los ojos sobre ese tema. Aquí la idea de fondo es la revocatoria que luego conversaremos. Esto está inflado y, digamos, magnificado para... Y con errores graves, ¿no? Lo que acaba de decir el escuchado, el parlamentario de la UNDE, que no hay estudios, acá están... No, pues la obra era adentro, ¿no? La obra era el malecón de la herradura. Es la recuperación de la herradura como malecón, como paseo, como espacio de encuentro. ¿Que es un proyecto tuyo? Sí, claro, de hace años. Y, digamos, al diseño... Así es. Yo hace un mes y medio fui designado a pedido de la alcaldesa presidente, pero esto es muy anterior el proyecto, digamos, ¿no? Presente la autoridad de la Costa Verde. Yo me veía más como un técnico, pero ya para materializar esto me pidió, y yo encantado de ayudar a eso. Pero, digamos, el proyecto de la Costa de la Herradura, quizás si la cámara puede simplemente ver estas imágenes, ustedes tienen otras ahí bonitas, pero como ven ahí hay sombrillas, hay gente... Podríamos, por favor, ponchar la foto, tiene que ser un poco más cerca, porque si no, no se va a ver. Bueno, ahí se ve el malecón, ¿no es cierto?, se ve las pérgolas, se ven las escaleras recuperadas, se ve todo el tema, ¿no es cierto?, de la llegada desde la parte de arriba, hay baños, hay servicios, hay terrazas afuera, como en el Haití, digamos, o sea, todo el frente de la Herradura va a tener mesitas, va a tener un espacio. ¿Cuánto tiempo tenía este proyecto? Es decir, este sueño tuyo de que la Herradura recupere su antiguo señorío. Bueno, es un viejo sueño, pero digamos, el proyecto está probado con SNIP hace año y medio, hace año y medio. Y el presupuesto del año 2011, que lo dejó la alcaldía de Castañeda hecho, y que Susana Villarán no podía cambiar, ya estaba, no ponía un sol para este proyecto, que es el inicio de la recuperación de toda la Costa Verde, que es esto otro, que por favor, si un ratito, también lo pueden conchar, me interesaría. Que es un poco... La Costa Verde articulada a la ciudad será el gran espacio público que Lima necesita. Entonces, y abajo ahí se ve incluso el estado en el que estaba la Herradura, que es esta parte de acá, donde se ve... Sí, claro, para quienes hemos ido a la Herradura antes de la remodelación, era básicamente un pampón, porque incluso las escaleras estaban en ruinas. Estaban en ruinas. Sí, eso es cierto. Y había sido una playa de 100 metros, ¿no? Entonces, este... Si hay estudios, o sea, aquí es tan dinámica de la... ¿Cierto? De la playa en la Herradura, la Marina de Guerra del Perú. Este es un estudio de la Marina. ¿De la Marina? Claro, porque en Correo dice que la Marina niega haber aconsejado a la Naviara. Eso, sí, vamos a aclarar eso. Pero, digamos, hay hasta tres estudios, dos estudios específicos de la Marina sobre... A ver, para traducir un poquito, el primero es el estudio de la dinámica costera. ¿Qué significa la dinámica costera? Claro, hay que estudiar, como pide el parlamentario de la UNDE, los movimientos de las olas, las corrientes, cómo se sedimenta, las mareas, los cambios. Y, por ejemplo, conocer, digamos, acá traje alguna imagen, este es, por ejemplo, la dinámica, ¿no es cierto? ¿De las olas? De todas las... De todas las... Las corrientes, digamos. De todas las corrientes, ¿no es cierto? Y luego, incluso hay un mapa de olas porque queremos respetar las olas de los tablistas y porque queremos saber dónde se forman, qué desarrollo tienen, cuál es entonces la... Esta es modelación de olas en condiciones de braveza para la dirección de olas sur en aguas profundas. Es una cosa absolutamente técnica. Claro. Y, por lo tanto, con ese sustento, te enseño dos laminitas rápidas de herradura. ¿Esto qué es? Esto es lo que fue lo que es. ¿Esto es una foto satelital? De satelital, donde uno ve lo que había y lo que hay hoy. Lo que había está acá. Esta era la cantidad de arena que teníamos. Eso era la herradura que tú y yo hemos conocido, maravillosa, formidable. ¿Esa es una foto del 79? Claro. Pero antes de que ocurriera el desastre que ocurrió. Y hay que recordar que el desastre no fue un desastre natural, sino que fue un alcalde desastroso, Pablo Gutiérrez. Así es. Que se le ocurrió hacer un camino para la Chira y destruyó el ecosistema, básicamente. Exactamente. Entonces, él quiso hacer el camino y lo que hizo fue cortar el cerro y todo lo que cortó lo botó al mar y el mar lo trajo a la herradura. Entonces, en la herradura, esas piedras que acaba de descubrir un parlamentario están hace 30 años o 25. Y están, no son piedras de mar, no son cantos rodados. Son, han rodado pedrones que dinamitaron. Al dinamitar eso, se malogró la herradura y se trabó el arenamiento que viene, el mar trae y se lleva arena. Esta arena que se ha perdido regresa. Porque el día que hay olas fuertes, el mar hace así, jala. Claro, pero si nos sentamos a esperar que regrese la arena, digamos que vamos a poner tristes. Exactamente. Por lo tanto, ya que sabemos que la arena ya se estabilizó, mira, esto es interesante. Este es todo el fondo del mar delante de la ciudad de Lima, digamos. Esto es el mapa completo del mar. Y esto es la arena delante de la herradura. Bueno, hay que ser muy técnico para entender esto. Para entenderlo, pero es la... No me dicen mucho. Pero te digo esto que se hace más fácil. Esto es un banco de arena que está delante de la herradura. Entonces, ¿qué significa? Que podremos, a partir de abril, succionar como con un aspirador arena y rehacer la forma que tuvo la playa e ir creciendo. Ok, entonces, lo que estamos haciendo, Augusto, según lo que entiendo, es buscar diferentes alternativas para que la herradura recupere, ¿no es cierto? El aspecto que tenía. ¿Aceptarías que la primera, digamos, la primera solución fracasó? No caminó. De acuerdo. Era, no era una solución, era una especie de escenario de dos meses para mejorarle a la gente el disfrute de la playa, para que los niños tengan arena y las piedras. Ustedes calculaban que la arena iba a durar dos meses, más o menos, aproximadamente. Sí, porque lo que ocurrió... Se llama buena parte del verano. Exacto, exacto. Porque incluso las crecientes, las crecidas, o sea, las mareas son estacionarias cada mes, hay una. Pero la braveza es inusitada. Lo que ocurrió no era esperable. Normalmente es en Semana Santa que crecen, en esta época son más tranquilas. Pero esto era un escenario, pues, temporal. No era parte de la obra. O sea, la obra es todo lo de atrás, como tú lo has creado muy bien. Y por lo tanto, lo que se ha hecho es decir, bueno, ya, a ver, se acepta un donativo de arena para que la gente tenga un verano bonito. Y el primero de abril empiezan las obras con este sustento que ahí está. Ok, pero entonces, la otra pregunta que se ha hecho a la gente es, ¿cómo ocurrió este donativo de Odebrecht? Que además, Odebrecht tan criticada por el Cristo del Pacífico, ahora resulta que también les ha donado a usted. Entonces, este donativo, digamos, ellos lo hacen conscientes que es un donativo, es casi una ofrenda al mar, ¿no? A los orillas, a Yemayá, a Changó, porque es una cosa poética, ¿no? Marte, ofrendo mi arena. Y se acabó, chao. Pero que va a regresar, contrariamente a lo que creen algunos. Porque el mar va a regresar. Sí, pues, pero eso suena difícil de creer, Augusto, que la arena vuelva. Sí, seguramente volverá, pero digamos, no. Claro, pero, claro, el donativo, hay quien dice que de repente fue un error, este, y que debimos quedarnos simplemente en, bueno, pues ya resolvimos la herradura, báñense todavía en piedras, ¿no es cierto? En el callado hay muy lindas playas de piedras, que han sido siempre de piedras, y nadie se ha quejado. La herradura no, exactamente, en la punta. Sí, en tanto lado. Incluso, delante de Miraflores, en los clubes elegantosos, tabla javaiana, uno se baña en piedras. Lo que ya sabemos es que, como la piedra está, la arena regresa lentamente, por los estudios esos que sí hay, entonces, habíamos pensado, bueno, ayudemos a la gente que lo pide a tener un verano más simpático. Muy bien. Pero, ese donativo de arena, si se tratase de cuantificar, porque alguien dijo un millón de dólares, escuché eso, y después ese millón pasó a ser de soles. ¿120 mil soles? Son 120 mil soles, porque son 5 mil metros cúbicos de arena, unos camiones que van a hechar en arena. Eso es lo que es. Tiene razón... Bueno, son 40 mil dólares, aprox, tampoco es poco de pavo, ¿no? Claro, no es poco dinero, pero, digamos, es para 9 millones de limeños, ¿no? O sea, y en una obra de inversión de 11 millones y medio. Este, ahora, tiene razón el señor de la Marina, con quien ha hablado luego, en decir que esas camionadas echadas de arena no son técnicamente lo que hay que hacer, ya lo sabemos. Lo que vamos a hacer a partir de abril es corregir los desequilibrios que este alcalde nos dejó, para que el escenario se calme y para que, en vez de que la ola venga con mucha fuerza, jale y se lleve toda la arena, lo que tengamos sea una protección de la arena sin malograrle la obra a los tablistas. Ese trabajo viene después. Esto era un paliativo, no era una solución. Y la obra no es esa, es la otra. Vayan a verla y disfrútenla porque se puede ver y hay gente hasta cualquier hora, bueno, hasta las 10 de la noche disfrutándola porque es una iluminación bonita. Ahora, claro, lo de Odebrecht, algunos lo critican. Lo que pasa es que la obra de Odebrecht, digamos, el Cristo este de fibra de vidrio tan criticado por ti, incluso. Sí, por el mismo, claro. Yo redacté una carta que tuvo 200 firmantes. Claro, pero era una obra, digamos, era un donativo de Odebrecht. Pero, claro, digamos, decirle a un donante que su donativo es un bodrio, es un poquito descortés, ¿no? Y encima después te donan a ti. Bueno, alguna conversación de convicción debe tener la alcaldesa o el equipo. La alcaldesa no tuvo nada con eso. Pero tú sigues pensando que el Cristo es espantoso. Sí, sí. Y además sigo pensando que por qué nos regalan a la copia del otro un metro más chiquito, que por qué nos enteramos faltando 5 minutos que lo iban a poner. Es que un metro más chiquito parece muchísimo más chiquito, ¿ah? Claro, lo que pasa es que está muy mal puesto, felizmente. Ah. Está puesto donde casi no se ve, donde lo tapa chorrillos. Entonces, en la práctica, al final, eso ha quedado un poco desagrado, ¿no? Yo presumo que el afán era, pues, a ver, este, reagamos y quisiéramos mejorar el morro, quisiéramos hacer unos trabajos en el pescadores. O sea, queremos rescatar la Costa Verde. Por lo cual la gente votó. Y por eso a mí me hace gracia. Y, Luzo, te cuento, esto va a ser las rutas de los buses, ¿no es cierto?, para llevar a la herradura y a la Costa Verde. ¿Cuándo comienzan estos buses? Esto empieza... Porque ya el salón comenzó. Así es, yo entiendo que esto empieza el primero de enero o el 31 de diciembre, pero este es un documento ya definitivo de cuál es la ruta. Llega a la herradura y llega a toda la costa por Aguadulce. ¿Desde dónde parten estos buses? El de la herradura parte, al final, cuando uno se baja, digamos, delante del Flazal y Mazur, en Matelini, va a haber un bus que va a la herradura y regresa a la herradura. Y hay otro bus que va a hacer el recorrido de toda Aguadulce, ¿no es cierto?, y que sube por Guaylas. De manera tal que lo que antes había, digamos, servicios públicos para ir a la playa, de Aguadulce, una playa abierta, regresa para que la playa vuelva a ser de todos como nosotros lo queríamos y como se debatió, ¿no? Es verdad que, obviamente, los adversarios políticos de Susana Villarán, que no son pocos, están, por supuesto, aprovechando el olón, ¿no es cierto?, para surfearlo en dirección al pedido de revocatoria, ¿no? Hoy el titular de correo es Marina la desmiente, ¿no?, la Armada Niega ya ha aconsejado mal a Villarán, Navales rechazan que haya instado a enarenar la herradura con descargas de volquetes, sin poner antes espigones, y esto de los espigones sería trágico para los tablistas, porque si ustedes detienen las olas, ahí eso se va a volver una tacita de agua aburridísima. Como Ancón, digamos, ¿no? Claro, claro, que nada más triste que Marcinolas. Ancón es Ancón y la herradura es la herradura, ¿no? Y los tablistas, tenemos campeones mundiales, no quieren eso, y yo creo que están con el proyecto, se los hemos consultado. Y no sería esa simplemente la disyuntiva, si queremos olas vamos a tener piedras, si no queremos olas tendremos arena. Claro, ahí hay, digamos, la herradura tiene tres zonas más o menos, la de los tablistas, que es el extremo sur, casi contra las aviotas, y luego hay una zona pues de bañistas y de pescadores incluso, ¿no? Hay que conciliarlos a los tres, ¿no? Ahora, con ese mapeo de olas, hay manera de decir, bueno, al remate de la ola sí tenemos que defender, porque si no el golpe que hace la ola fuerte contra incluso el edificio de las aviotas, lo que tiene afuera ese muro, incluso el arremolinamiento que ha producido este desorden no natural que produjo estas piedras, debe ser reequilibrado, y lo que queremos es encontrar la manera en la cual ganemos arena progresivamente y la gente se vuelve a bañar en la herradura. La herradura no solo era de tablistas, la herradura tenía a todo el mundo, había incluso una piscina de agua de mar, digamos, antiguamente, tú no te acuerdas, yo sí. Yo me acuerdo, claro, tan joven no soy, sí, claro que sí. Pero entonces cuando tú declaras, ha habido mala suerte, se ha producido una crecida, una braveza del mar, digamos que era algo que no, que ustedes no se imaginaban que iba a pasar tan rápido, digamos, calcularon que la arena se iría yendo durante el verano. Así es, pero nadie nunca dijo, ni que la Marina nos había dicho, ponla con camiones, ni que esto era la solución definitiva, ¿no es cierto? Quizás ha habido un malentendido, y hay que excusarse yo, llamado al propio señor de la Marina, a este creo que es apellida, y a otra persona que está a cargo de hidrografía, ayer para decirle que, a ver, no caigamos en esta manipulación de límites y hiretes, hemos trabajado juntos, seguiremos trabajando juntos, lo único que queremos decir es si hay estudios de sustento, estas camionadas, ustedes no tienen nada que ver, está clarísimo, ¿no? Eran ingenuas, eran quizás equivocadas, y hay que disculparse si eso fue así, pero vayan a la herradura, por favor, la herradura está bonita, la gente la disfruta, la gente la aprecia, y esta arena... Pero vayan a bañarse con zapatillas, porque esa pierda cuando no, cuando regresa el mar eso duele. Claro, y por eso es que se puso la arena pensando, bueno, va a haber niños, va a haber un montón de gente, va a regresar gente a la herradura, los restaurantes están felices, la gente va a estar tarde, y por lo tanto, bueno, era pues un paliativo, era una cosa mejor que solo piedras. Pero la herradura de verdad, la que rehaga lo que fue, se va a construir y tiene los estudios suficientes. Y esto es el inicio de toda la Costa Verde, o sea, ese malecón va a haber en toda la Costa Verde. Va a haber 15 kilómetros de ciclovías, tú que creo que haces bicicleta, podrás llegar en bicicleta de herradura. Llegaba a la herradura, pero ya cuando pusieron el telón este negro para hacer las obras, ya no se podía, claro. Claro, pero está reabierto, está reabierto. La pista está ahora mejorada, recuperada, hay unas pérgolas, hay unos balcones sobre el mar que son bonitos, hay esa cruz antigua al caminante, todo el recorrido, la herradura misma, y ese es el modelo para toda la Costa Verde. O sea, la Costa Verde en el 2012, con un presupuesto que sí lo ha decidido, Susana Villarán, se va a hacer. Nos habían dejado sin un sol para la Costa Verde en el año que pasó. Entonces, yo creo que, bueno, pues si quieren discutir reabocatoria, que discutan reabocatoria. Va a haber a fin de año un balance por la alcaldesa, va a haber a principios de enero los anuncios de lo que ahora sí comienza, y yo creo que este es un debate bastante exacerbado. Y eso de celebrar olones, ¿no es cierto?, en periódicos, en carátula, es malsano, ¿no? Ahora, el término del olón, digamos, ¿se refería a un olón en particular, a un día que hubo marea alta, o simplemente a que, a que digamos, el mar se llevó a la arena antes de lo pensado? El final, el fenómeno periódico, la luna llena, el día anterior hubo el solsticio, además, el día más largo del año. ¿Cuál día fue ese? Cuando empieza el verano, es el día en que el sol dura más en todo el año, y cuando empieza el inverno, es el día en que hay menos horas de sol en todo el año. ¿Y ocurrió después de la inauguración? Porque la inauguración fue el 22, ¿verdad? Pero creo que fue justo el día anterior, el 21, que empieza el verano oficial, etc. Es que hay demasiada opinión, ¿no? O sea, el día antes de la inauguración... Estaba perfecto. Estaba perfecto. Y normalmente, según la propia Marina, claro, en verano las olas son escasas, y empiezan fuertes en Semana Santa. En la Semana Santa, acuérdate, siempre ha habido, pues, olones y otras cosas. Entonces, tocaba marea, pero no tocaba braveza. La braveza no correspondía. Y por lo tanto, lo normal, ¿no? No hubiera merecido la celebración de tres carátulas, que se felicitan, de que hayamos tenido ese problema, pero lo normal hubiera sido que esta ola tuviera otra magnitud. Le tocaba varia alta, sí, siempre lo supimos, ¿no? Pero, en fin, es un episodio. Lo de fondo es que ya comenzó la recuperación de la Costa Verde, que laadura está bonita y disfrutable, y yo quisiera que la gente vaya. Quisiera que hay una clara en este tema, de que sí hay estudios, ahí están, y que por lo tanto los estudios de marea existen, ¿no es cierto? Y es con ese sustento de los estudios de marea, de corrientes, de olas y de todo, hechos por la luna de la guerra del Perú, que se tiene la estrategia general, integral, y las operaciones de la herradura son parte y la primera etapa de todo esto. Hay una curiosidad sobre algo que has dicho cuando has explicado algunos de los gráficos, que la arena se va a aspirar. ¿Cómo funciona esto? A ver, el Club Regatas a la Vuelta ha hecho cosas parecidas. Lo que se hace son soluciones en donde se puede, o sea, si nos esperamos a que la arena venga, que va a venir, como ya se puede estabilizar el fenómeno, si uno pone arena y ha trabajado las corrientes y las mareas razonablemente, ya la arena no se la jala el mar. Entonces, esa arena hay que ponerla artificialmente, lo dice la Marina. No hay que sentarte a esperar, hay que ponerla. Hay caminos para eso. Uno es casi como una aspiradora que succiona una arena aparente, que está ahí delante. ¿Del lecho marino? Claro, esa que vimos en una de las fotitos, donde hay esta de acá. O sea, si yo tengo un banco de arena, ¿no es cierto? Delante de la herradura. Tal vez. Esta es la herradura. Tal vez. Perdón. Este, ya, esta es la herradura, y aquí hay un banco de arena ya formado, succionarlo, jalarlo. pero cuando dice, quiero imaginarme como es, digamos, como una manguera, como un tubo, que jala la arena. Ese es un camino posible. Y hay otros productos, que algunos se están vendiendo con apoyo de diarios, que son como, una broma mía, como una salticha guacho inmensa, con arena adentro, que se pone delante del mar, y que es una especie de rompe muelles de olas, de manera tal que frena, ¿no es cierto?, la fuerza, y eso hace que se vaya decantando, y asentando la arena que está detrás. Pero eso tiene sentido en playas que no tienen configuración, historia, valores propios. En San Miguel, en Magdalena, por ejemplo, sería una excelente solución. Entonces, ese estudio se va a hacer, en 60 días está el detalle listo, y por lo tanto, por ahí tengo los términos de referencia, acá están, los términos de referencia del estudio que se va a hacer, y por lo tanto, en 60 días tendremos la solución para aplicarla luego, conservar la ola, recuperar la playa, proteger las infecciones existentes, ¿no? Es el estudio con todo un contenido, que va a ser hecho por los oceanógrafos, que trabajan para la marina. A mí me parecía cuando, digamos, leía en los diarios toda esta polémica, tú eres arquitecto, tú no tendrías por qué saber sobre mareas, corrientes, oceanografía, porque no te corresponde, digamos, no es parte de tu, ¿no? Es una expertis. Claro, así es, está claro. Entonces, digamos. Lo que pasa es que he asumido hace poquito la presencia de la Costa Verde, bueno, este tema sale, le debo explicaciones a ti, a los periodistas, a la ciudadanía, y las doy. Sí me he enterado, y sí me he informado, y les he consultado a los que saben, a los oceanógrafos, de la marina, hemos ido, nos han explicado el fenómeno, y el proyecto que es adentro, no es el del mar, se complementará con este manejo, que incluso da noticias interesantes, hay espigones en Miraflores, en Barranco, que pueden fortalecerse, y que nos pueden ir ayudando a ir asentando arena, porque Barranco, pero todas sus playas, hicieron unos restaurantes, ¿no es cierto?, que anularon los malecones, o sea, la Costa Verde antes de esta propuesta, era un negocio, una colección de negocios, en las cuales el Barranquino se quedaba sin playas, ¿no es cierto?, en las cuales se lotizaba el mar, y se lotizaba el frente marino, en la que no había proyecto integrador, en la que no habían conexiones con los distritos, el proyecto nuevo tiene escaleras a todo lo largo, vincula la ciudad arriba con la ciudad de abajo, nos ofrece una plataforma a todos los inmueños distinta, incluso se está en conversaciones con el IPD, con el Ministerio de Turismo, y con, para ver si es que hay actividades deportivas abajo, como queremos que las haya, gastronómicas, recreacionales, esto es un proyecto metropolitano, ¿no es cierto?, que fue divulgado en la campaña electoral, y por la cual la gente votó. Dos cuestiones, la primera, el regidor de Eduardo Segarra ha dicho que, hay toda una campaña de desprestigio, que hay un grupo de gente que está, digamos, agazapada y lista para saltar sobre el cuello de la alcaldesa, al menor error, y que por supuesto, esta es una oportunidad de oro, ¿no? Claro. Estoy, estoy interpretando las palabras de Eduardo, Eduardo no ha dicho todo eso, pero ha dicho que hay una campaña de desprestigio, contra la alcaldesa y contra la gestión, ¿de dónde vendría esta presunta campaña de desprestigio? Bueno, yo no soy tan político como técnico, así como soy más arquitecto que oceanógrafo, ¿no? Este, pero hay periódicos que todos los días, todos los días, sistemáticamente, ¿no es cierto?, han estado hablando de Lady Vaga, la que no hace nada, ¿no es cierto?, que todo es floro, que los caviares, incluso la redacción de algunos twitters, y de algunas intervenciones en estas cosas en redes, a veces tiene hasta un tono hasta racista, y por supuesto antiizquierdista, ¿racista contra quién? Ayer Eduardo Segarra mostró un papelito preocupante, ¿no?, que han entrado una serie de cholos a la administración municipal, cosas parecidas, de manera tal que aquí, digamos, esta pretensión de que el equipo de Susana no sirve para nada, ¿no es cierto?, que los que la acompañamos somos unos inútiles, que en el consejo se ha dicho que son los peores, digamos, funcionarios municipales de toda la vida, o sea, eso no lo dice Lourdes Flores, que tiene otra categoría, lo dicen, según dones, ¿no es cierto?, que lo que quieren es figuración y notoriedad, pero sí es visible en varios periódicos, me ahorro los nombres propios, una campaña cotidiana, cotidiana, ¿no es cierto?, para desmontar el prestigio de la alcaldesa, de modo que yo creo que lo que dice Eduardo Teniente, alcalde, tiene razón, que él se explique mejor que yo, pero yo creo que tiene razón, o sea, esto es parte de algo, esto no... y además, creo que se ha anunciado, para hoy a las 10 de la mañana, que alguien va a presentar la propuesta revocatoria, y si hay gente que está moviendo este tema hace rato, de manera que no es casual, a mí no, honestamente, no creo que a Susana, ayer he conversado con ella, creo que al contrario, si se va a debatir, que se debata, que se vuelva a debatir, cuál es la Lima que queremos, cuáles son los proyectos, la gente dice, esa que le preguntan, ¿está usted a favor de la organización del transporte Lima Norte? Sí. ¿Está usted a favor de que la avenida Bancay fluya? Sí. ¿Le parece bien la Costa Verde? Sí. ¿Le parece bien el río Verde? Sí. ¿Le parece bien la ley divaga? No. Entonces, a Susana, no es cierto, le pone... Una cosa es estar de acuerdo con que la avenida Bancay fluya, y otra cosa es que eso algún día ocurra, digamos, eso todavía luce... Pero está bastante mejor de lo que estuvo, y que fluya la avenida Bancay sería un milagro, digamos, enorme, ¿no? De Lourdes, porque evidentemente la avenida Bancay tiene pues... ¿De Lourdes o de Susana? De la otra Lourdes. De la Lourdes. O sea, lo que quiero decir es los 600... Lucho Castañeda nos dejó... 600 rutas legitimadas en la ciudad de Lima. No hay manera de tener 600 líneas en una ciudad porque no te caben en un mapa, ¿no es cierto? Y esa irracionalidad del transporte como simultáneo a un sistema que se quería ordenar con el Metropolitano es un caos absoluto. Esta gestión está ordenando, está poniendose de acuerdo con los transportistas, va a reducir eso a la mitad, ha racionalizado eso ya en Lima Norte como, ¿no es cierto?, en la Bancay. Por lo tanto, la gestión afronta problemas, no los esconde bajo el alfombro. Susana, si algún defecto tiene, es que se compra más problemas de los que se tenía que comprar, ¿no es cierto?, y que se mete en temas de seguridad que podría eludir, ¿no es cierto?, que se mete en temas de recuperación de ciudadanía, que se preocupa por la gente, ya, eso había sido olvidado, obviado, se creía que el alcalde era un tecnócrata, un gerente de obra pública, más que un gestor de ciudadanía. Yo creo que Susana se ha propuesto un reto difícil, y que no afronta día a día, esta ley divaga, chambea, y lo sabemos todos los que la conocemos. No le sigas diciendo tú ley divaga, porque me... No, pero es que me hace gracia el nombre, es tonto, es mamarrachento, pero después le ponen más, ¿no?, la tía Regia, tiene varios nombresitos. ¿Es verdad que los muñecos de Año Nuevo, que se vendían en el mercado mayorista, con la cara de Susana, como hay también con la cara de Rosario Ponce, o de Chejade, han sido masivamente comprados, o requisados por el municipio? No, no te voy a decir, me sorprendería. Sería una falta de sentido del humor, ¿no?, porque eso es parte del ingenio popular. Sí, sin duda, sin duda. No, yo creo que el personaje... Volviendo al asunto de la herradura, sí sería importante que aclares cómo se licitó la obra, es decir, ¿hubo un concurso público?, ¿quién ganó?, ¿quién es la empresa, digamos, autora del proyecto? Claro, a ver, la obra es el consorcio de la herradura, creo que se llama la contratista, fue un concurso que hace Emape, esa obra es un concurso público, de manera tal que bienvenida a cualquier desinvestigación, que venga a Contraloría, que venga quien quiera, porque eso tiene... ¿Quién ganó? ¿Quién, digamos, consorcio de la herradura, creo que se llama la empresa constructora que ha estado a cargo de todo esto, eso tenía una supervisión hecha por Emape como corresponde... ¿Pero consorcio de la herradura, digamos, es parte de alguna compañía con otro nombre conocido? No, no es una obra muy grande, no es una obra que la haya hecho ninguna empresa de gran tamaño, es una obra de 11 millones 700 mil, o sea, por lo tanto, es un concurso abierto que se hizo, gana la empresa que propuso, pues, el menor precio, el menor plazo, o sea, los procedimientos normales se presentaron como 15 o 20, que yo recuerdo, y por lo tanto, esto se otorgó como una buena pro normal, por un procedimiento normal, el proyecto fue hecho desde Emape, en la gestión de Luis Castañeda, o sea, Luis Castañeda Lozio, tiene el mérito, y yo lo he dicho siempre, ¿no es cierto?, de haber hecho el proyecto, haber encargado el proyecto para ordenar, cambiando el proyecto anterior, que era bastante nefasto, porque era un escenario en el cual se construía todo el acantilado, eso fue propuesto años antes, él se dio cuenta que así no tenía que hacer, armó este proyecto sustitutorio, y lo dejó hecho como proyecto, pero no había un sol para que se hagan obras en el año 2011, por lo tanto, Castañeda es parte de todo esto, y nadie lo ha negado nunca, da pena que algunos castañedistas, ¿no es cierto?, ahora desconozcan que la recuperación de la Costa Verde, la recuperación de la Herradura, son proyectos claves para la ciudad. Cuando dices algunos castañedistas, te estás refiriendo por ejemplo, al congresista Martín Belaúnde, que hemos visto que ayer hizo una visita, una inspección, no creo, él es el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, va a estar aquí en unos minutos, y por eso te pregunto, si es que sientes que hay detrás una agenda política, yo creo que probablemente hay gente, si ha habido un debate largo, pero él no ha sido parte de los regidores, creo que el escenario ha sido manejado por otras figuras, pero digamos, si hay una confrontación, en el propio seno del Consejo, por algunos regidores en particular, etcétera, hemos visto imágenes de eso, y por lo tanto, hay pues una confrontación, y ha habido idas y venidas de acusaciones, en los dos sentidos, respecto digamos de la gestión anterior, claro, se mezclaron ciertos temas un poco de, en fin, no te van a caer con eso, pero hubo debates que nos acordamos, de si se debió actuar de esa manera o de la otra, en la gestión anterior, y por lo tanto, había una polémica que está allá debajo, ¿no? Vamos a ver pues quién está detrás de esta movida revocatoria, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, hay diferentes tipos de arena para distintos usos, construcción, etcétera, ¿qué tipo de arena les donó Odebrecht? A ver, yo entiendo que, incluso el comentario de la Marina, es que ese donativo, a ver, que la arena en particular, puesta, es más fina que la deseable, para que la arena se retenga, posiblemente, reitero lo que hemos estado diciendo, ¿esto lo ha dicho la Marina? O sea, la Marina lo que ha dicho con toda razón, es que, porque nadie pretende, que esta arenita, para que lleguemos a marzo, con un piso blando, amable, ¿no es cierto? Claro, Miami, arena blanca, sea, pero eso que se hizo, ayudando a que, sea más blando el espacio, para favorecer al bañista, que no es parte del proyecto, que no es parte de la obra, que es una solución temporal, eso, nadie ha reivindicado, que eso tenga un sustento técnico, A o B, esto son, tú lo has dicho, camionadas de arena, para tener un piso amable, eso es lo que era, ya, el trabajo, que viene luego, con este sustento, necesita la arena que se adhiera, porque si la arena es demasiado fina, se escurre más rápidamente, y por lo tanto, los que entienden de este tema, van a aconsejar, la precisión, de ese tipo de arena, que se adhiere mejor, que se queda más, que se consolida mejor, que se sedimenta. ¿Era arena de construcción? ¿Arena de qué tipo? No, es la arena, digamos, claro, la arena sale, ¿no es cierto?, de canteras, en las cuales se recoge, y esa arena se usa, para diferentes cines, no conozco el detalle, pero, digamos, es una arena, en la que te puedes sentar, perfectamente bien, esa arena no es tierra, está limpia, no tiene ningún elemento negativo, pero, no era parte aún esto, del proyecto, integral, de sedimentar, digamos, un escenario sostenible, eso viene en abril, esto era, pues, una situación temporal, ¿no? No, lo que pasa es que, como se anunció la inauguración, de la herradura, no de la primera etapa, o no del plan A, sino de la herradura, ya todos dimos por hecho, que ya estaba. Claro, pero es que, a ver, el mar, que hace 25 años, están esas piedras ahí, o 28, ya, el mar no se cambia en un día, ¿no?, según creen los cristianos, Dios hizo el mundo en siete, o sea, el mar, no se gobierna por ordenanza municipal, no se pueden prohibir olones por decreto, ya, y por lo tanto, evidentemente, esa arena que está ahí, no sé, esas piedras que están ahí hace 25 años, no ayer, ¿no es cierto?, este, van a ser, pues, corregido como escenario, progresivamente, porque, si la ponemos, el mar se la lleva en cinco minutos, o sea, lo que hay que hacer es sedimentar, y cambiar las leyes, de corrientes, de fuerzas, el mar son fuerzas, el mar son corrientes, son fuerzas, son embates de las olas, son remolinos, y ese, esta serie de movimientos, o sedimenta, o deshace el espacio, el espacio de arena, tuvimos esa arena que hemos conocido, la perdimos por esa burrada, de haber hecho esto de la chira, ¿cuál de ellas? Son muchas, la del camino de la chira, de Pablo Gutiérrez, en donde al dinamitar, se anuló el equilibrio natural, y hay que reencontrar, un equilibrio, en el cual la arena, por lo tanto, se asiente, se sedimenta, y se quede, ese trabajo, hay con que hacerlo, empieza. Y mientras tanto, pues que la gente, se ponga zapatillas, ¿no? Así es como se las pone en milaflores, cuando se las pone en la punta. Y en canto al lado. Y en canto al lado. Hay, sin embargo, gente con sombrillas, creo que de ahí se ve, y por lo tanto, vayan a la herradura, vayan a la herradura, lleven sombrillas, y lleven zapatillas. Gracias a ti, por venir esta mañana. de verdad, por informar. Vamos a una pausa, y cuando regresé,